Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreiras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a XCOM Enemy Within parte 31, ya bueno, muy bien, vamos a continuar un poquito Hace un par de días que no lo he tocado porque no he tenido mucho tiempo de grabar Un poquito de Fallout y poquito más porque las vacaciones de Navidad, pues bueno, es lo que tiene No hay mucho tiempo, pero bueno, ya hoy es 7 de Enero, aunque esto lo veréis Pues mira, hoy he subido el gameplay 10 y estoy grabando el gameplay 31, así que lo veréis Quizá hasta para cuando salga XCOM 2, que es el 5 de Febrero, que lo voy a subir obviamente, claro que sí Pero no quiero subir nada igual hasta que se haga, hasta que termine la serie Así que lo iré grabando y cuando termine la serie de XCOM Enemy Within, pues subiré XCOM 2 Pero si voy a decir XCOM, es que XCOM es como XCOM, pero bueno, XCOM 2 Bueno, vamos a ver cómo está la cosa Bien, están haciéndose 6 satélites En 3 días se lanzarán 3, bueno, se lanzarán no, se harán 3 que reservaremos para final de mes Para el informe del consejo Luego se harán 3 en 17 días Se estaba haciendo el traje ligero que lo voy a cambiar Y vamos a empezar a hacer, por ejemplo, la autopsia de Muton Autopsias quiero hacer, ¿vale? Sí, 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 quiero hacer la de Muton, a ver qué me da Este bicho es gordo y lo tenía pensado hacer, la de Ciberdisco también No es mucho y el traje ligero son muchos días, así que vamos a probar El Muton, el Mutonto Pues que es Mutonto El Mutonto de los cojones, pero pega unas hostias con ese rifle que te tumba en 2, ¿eh? A ver, en 2 días, yo creo que en 8 días puedo hacer 3 autopsias, tío Igual hasta 4, quién sabe, si una dura 2 días y las demás duran también lo mismo Bueno, tengo 200 créditos y había pensado En hacer, necesito aumentar la velocidad de investigación porque no tengo muchos científicos Tengo 41 ingenieros, que es un montón, pero 20 científicos solo hace tiempo que no se me actualizan Cuando pasa el mes, creo que algún país me da científicos Pero lo que voy a hacer es, bueno, por ahí se me ha dicho que los BISP Es que tampoco tengo suscriptores que juegan mucho a XCOM y no he tenido muchos consejos En los comentarios he tenido que informarme por ahí un poquito de cómo estaba haciendo las cosas Y los BISP son una buena opción, sustituyen a los soldados por máquinas, ¿no? O sea, por estos bichos, puede cambiar a un soldado y se pone uno de estos Y son bastante interesantes, dice la gente Así que vamos a fabricar un BISP de aleación, ¿vale? Uno Vale, tarda 4 días Y voy a hacer, creo que voy a hacer un nuevo laboratorio Para que aumente un poquito más rápido la investigación, tío Porque es que la... Tardo un mogollón en hacer las cosas Y me da un poco de embolias ver el inventario de mi equipo a estas alturas Que les faltan muchísimas cosas No tengo ni armaduras titán, ni nada, ni armaduras fantasma, ni arcángel Y me faltan también... Me faltan muchas cosas, tío No tengo los soldados ZEM que debería haber tenido hace un siglo Que se están haciendo Se están haciendo... El laboratorio de los ZEM se está haciendo aún Aquí está, me cago en 10 Aquí están los laboratorios Vamos a hacer este Como tengo bastante energía Vamos a hacer un laboratorio que aumenta la velocidad de investigación en un 20% Lo necesito, tío La iniciamos ya Tiene un laboratorio Vale Y aquí tengo 3 transmisiones de satélite Que igual... Voy a excavar aquí Y voy a excavar... Uf, 40 Bueno, vamos a dejarlo ya De momento esto, eh Vale Vale Hay bastante, amigo Bueno Y ahora nos vamos a la guerra o lo que haya Porque, bueno Vamos a ver primero si me dejan tranquilo Y me dejan construir estas cositas A ver qué pasa, tío Vamos a buscar actividad Joder, colega Dejadme en paz Lugares Muy difícil, muy difícil Miami Mi querido Miami está en peligro Y además tengo que ir porque nos dan... Bueno, necesitarían científicos, tío Porque ingenieros... Recluta Pesado capitán Pero... Miami, tío Hijos de puta Que es mi ciudad O sea, no podéis ir a Miami Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir ahí Y ayudar Vale Aquí es difícil Aquí es muy difícil Y aquí es muy difícil A ver qué me sacan aquí Voy a ir con mis mejores hombres Porque no me fío Ya he hecho transmisiones muy difíciles antes Y he sufrido Voy a hacerla Voy a hacerla Eso es Sí, que la vamos a hacer ¿Vale? Así que... 200 créditos Recluta pesado 4 ingenieros Hay que hacer esta Así bajará un poquito el pánico en Estados Unidos Que es donde está también un poquito mal Entre Estados Unidos y Francia Dos francos Un apoyo Dos asaltos Un pesado Bueno, esto también Necesito que Espabile Vale Vale Y este vine bien también Bueno, creo que podemos hacerlo Vamos a darle caña Miami Miami, tío Cabrones Es mi ciudad Me gustaría, tío Me gusta Miami, tío Siempre me ha gustado mucho Prepárense para el despliegue Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos Seguimos observando decenas de intentos de abducción en ciudades de todo el mundo Deberán trasladarse al lugar de la última denuncia Vale Necesito que hacer blancos útiles Mezclas La zona está libre de civiles En Miami En Miami que no hay civiles Mal rollo, eh ¿Dónde están las palmeras? En Miami Beach, eh Mucho cuidado Vamos a avanzar a la defensiva ¿Vale? Jefe central Al habla Big Sky El equipo de intervención está descendiendo Esperamos sus órdenes Entendido, Big Sky Le recibo perfectamente Strike 1 tiene luz verde Para el despliegue Bueno, vamos a darle caña, chicos ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No me hace gracia Bueno No sé dónde están las mezclas No sé nada No me gustan los coches No me gustan los coches, amigo ¡Qué puta mierda de coberturas en Miami, coleja! Vamos a mover a Thumbi Mystery A esta cobertura completa Que se pone oculta Y se puede poner en guardia ¿Sí? Vale No me gusta No quiero avanzar por la calle Los coches Si avanzo por los edificios Si avanzo por aquí Es que aquí no hay nada Puto coche Vale, me voy a poner el coche Es el único sitio donde creo que puedo hacer cosas A ver, ¿tú cuánto te puedes mover? Tú no te puedes mover demasiado, ¿eh? Tú que estás ahí atrás, menos Tú eres en Mameyer la franco, ¿verdad? Vale Vamos a mover a la última Tú no puedes hacer nada tampoco, ¿eh? Uff, de verdad Es, es... Uff, no sé qué decir No tengo palabras para expresar Bueno, esta es la de apoyo, ¿eh? Bueno, no está mal No tengo coberturas, te lo juro, ¿eh? Es súper indignante Vale Y esta va con el rifle Bravo Un rifle de mierda Creo que es la primera vez que me pasa Que no me había fijado, tío Uff, qué asco, te lo juro Es que no tengo guardias Es que no tengo Tienen que ir corriendo Ah, no, de aquí corriendo Tú no me atrevo a que vayas ahí Te lo juro Pero vas a ir Venga Mutones Ya saber que... Vale Una mezcla... Ah, déjame mover Ahí está la mezcla Vale Ya lo sé Para la próxima A ver, ¿quién se puede mover? Tú te puedes mover Vale Sophie Evans No puede moverse mucho, ¿eh? Tiene que correr Mira, voy a hacer una cosita Me voy a adelantar con una Y el resto los dejaremos en... Bueno, no sé si dejarlos en guardia o qué Es que estoy en un coche Y no me gusta Me voy a poner aquí ¿Vale? Venga Una aquí ¡Wow! Me cato... ¿Y sectoides normales? Sectoides normales No creo que le den escudo Vamos a ver qué puedes hacer, ¿eh? Tienes un 60-60 Vaya mierda, chica Vaya mierda, chica Vaya mierda, colega Puedes hacer maravillas con esto No creo que le den escudo, ¿eh? Es que no quiero Les quito la cobertura aquí Bueno, primero Podemos... Estos francos no tienen tiro, ¿eh? Este... Estos francos no tienen tiro, ¿eh? Te lo juro Me frustro Me frustro un huevo Uf, aquí estoy muy mal, ¿eh? Tú tienes tiro, ¿eh? Guárdate eso Cohete... Cohete triturador, sí Disparo bloqueado Aquí damos, ¿eh? Quitamos coberturas, venga Se te acabó el chollo, amigo Necesito esa mezcla, tío Necesito muchísimo Vale, nadie me está viendo Tengo tres turnos, ¿eh? Todavía Vamos a quedarnos aquí en guardia Vamos a quedarnos aquí en guardia Este no ve nada, ¿eh? Es que este... Estos no ven nada, tío Venga, ponte ahí Aunque no sea lo mejor del mundo Pero ponte ahí, venga Te puedes quedar en guardia Y ese se va a tener que mover en algún momento, ¿eh? Y luego no se me olvide cambiar el arma, ¿eh? Tú también No quiero que se mueva Quiero que esta vaya por la mezcla Si es que me deja el mecatoide Se mueve Se mueve Ya sabía yo En algún momento tenías que moverte Si le damos, pues mejor, ¿eh? Vale, un 4 Ya no tiene escudos que le valgan Son dos sectoides menos Bueno Tenías que ser novata, ¿eh? Bueno, tenemos bastantes todavía, ¿eh? Venga, vamos Fundiéndole Vale, qué mal Uno de... Es que los disparos de reacción son... Vamos Este va a pegar, ¿eh? Un 8, rico Vale Vas a meterte hasta la cocina Mierda No puedo correr mucho, ¿eh? Pero qué puta mierda es esta, tío Métete por aquí, colega ¿Eh? Tienes que correr Vaya, 8 me han hecho, ¿eh? Uf A Meyer, chaval A la novata Esto está ardiendo Me cago en 10 Los tengo que mover Y tú correr y disparar ¿Qué tal va? Es que esto va a reventar Vale, menos mal ¿Qué cojones, tío? ¡Has corrido! Pues nada No me he fijado Venga, un crítico Venga, hombre Joder Joder, qué mierda El menor daño que podías hacer Y lo haces Mira, aquí tengo una cobertura completa Dale fuerte Joder 68 ¿Pero qué mierda es esta? Ha caído Hay que retirarlos de ahí, ¿eh? El alma a Meyer Pues bueno Yo que quería entrenarla Pues no voy a poder ¿Qué haces, hombre? ¿Por qué corres así? Métete por la otra ventana Es un normal Joder Joder Está más muerta Bueno Lo puedo curar con Kathleen con hielo, ¿eh? Nos metemos dentro Putos coches ¿He dicho que odiaba los coches? Claro que lo he dicho Tengo que llegar, ¿eh? No llego con el turno, tío Tengo que hacer un corre y disparar ¿Podría hacerlo? Correr y hacer cosas Tienes que hacer eso Correr y recoger, ¿eh? ¿Vale? Y te quedas ahí Porque otra cosa Bueno, podría haberla puesto aquí Que soy un poco imbécil Pero bueno Vale, vamos a colocar Primero tú curas Vuelve al combate, soldado Es que está fatal, ¿eh? Vale, vamos a ponernos por aquí No tengo muchas coberturas Nos vamos a poner A la orden, comandante Aquí Me gusta más Recarga Vale, también mis tripes Ahí ya, mira Podría quedarse por alguna cobertura completa Recarga 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 Recarga, coño ¿Qué haces? No puedo hacer nada Ni recargar siquiera Pero se puede poner en guardia Mira que bien Cambia el fusil de mierda que tienes Y te lo pongas Bueno, un mekatoide Y dos hekatoides ¡Ey! ¿Quién entra aquí? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué hace usted? ¿Eh? ¿Se lo pasa bien? Vale, un sectoide a muerto Oye, ¿qué? ¿Disparas? Vale, vale Esa mierda es horrible Que no hacen nada Uy, 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 mamasita Han venido Han venido a... Les gusta Les gusta el rose Me ha puesto un guardia ¡Oh! Vale Quieto, quieto Un cohete Un cohete Un cohete, amigo Pero tienes que eliminar De aquí a esta, ¿eh? Vale Puede estar en... Está en guardia, ¿eh? Sophie, vas a agotar la guardia A ver si puedo agotarla Me gusta, ¿eh? Tengo fuego rápido De todas formas, ¿eh? Vamos a matarlos Desde aquí Vamos Joder Me quedan mogollón de vida Joder, tú Chica Me cago en 10 Te lo juro, ¿eh? Cohete Le voy a dar a mi amiga Me cago en 10 Con la mierda esta ¿Eh? Tú te puedes curar Además, tienes la curación Esa tocha Así que Vas a ponerte aquí Le vas a... No sé si lo voy a dar, ¿eh? Con la puta estantería De mis cojones A ver No lo veo bien Me voy a poner el... Yo creo que aquí Aquí No, mira No estaba en guardia ¿O qué? Acierta, joder Tienes un 78 No me jodas, ¿eh? Tu puta madre falló Cuando te parió ¿Eh? No lo tienes a tiro No puedo creer que lo... ¿Estaba en guardia o qué? Es que no No sé No tiene Ponte cerquita y pégale Anda Pero estaba en guardia Estaba en guardia el tío Estaba en guardia, colega Si es que su puta madre Estaba en guardia La guardia... Vale Ahora me entero Ahora la guardia Dale fuerte, anda Ándalo al infierno Una puta vez Joder Que mal me ha salido, tío Tengo un 59, tío ¿Te lo puedes creer? No he podido usar el cohete, tío Otra vez Bueno, no ha cambiado nada Y tú fallarás, ¿no? Es que eres lo más imbécil que existe Bueno, lo mato con esta, ¿eh? Total Qué mala suerte, colega Acabo en 10 Venga, anda Muérete ya A ver si le das tú, por favor, dale Solo tengo a uno en guardia Pero bueno ¡Colega, venga, hombre! Anda, a tomar por culo Qué cabreos me agarre este juego Te lo juro a veces, ¿eh? Vale, a curarse como cabrones Kathleen, cúrate tú Primero Cúrate, cúrate Me ha curado 6 Perfecto Por la medalla que tengo Bueno, Sophie, quédate Mira, recarga, ¿vale? Esta está fatal, te lo juro, ¿eh? Está de mal ¿Por qué no puedes saltar Por la jodida ventana? Meterte No, así es que, vamos Métate por ahí Bueno Dos mercatoides menos Y cuatro sectoides menos Estamos dentro de aquí Bien protegidos Tú recarga ya, por favor Rock and roll Algo, algo han roto Algo han roto Algo han roto Mutones Esa mezcla le van a dar, ¿eh? He cogido una Y ya me doy con unos dientes en el canto Vuelve atrás Debería curar a esta, ¿eh? Porque, uff Le van a pegar fuertemente Lo que no sé es por dónde Me van a dar Venga, otra guardia Venga Creo que voy a ir por atrás No lo sé, todavía Es que me pueden flanquear Por mil sitios, tío Encima tienes cobertura completa Sí, señor Vuelve atrás y curala Recarga primero Oh, sí Oh, sí Osborne Vale Los mutones son unos hijos de puta Porque hacen unas estrategias De su puta madre Curada completa Me quedo una para curar, ¿eh? Vale Sophie, Sophie ¿Qué tienes para mí? Vente para aquí Habían roto algo Eh, los veo Los veo, los veo, los veo Andan aquí Vale Muy bien Vale, con Sophie Podemos tenerlos un poquito a tiro Vale, muy bien Guardia Tienes bastante munición todavía Creo que te vas a poner aquí, ¿vale? Ya que tienes potencia de fuego con eso Acércate un poquito A ver No se mueven, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que no se mueven los cabrones? Que hijos de puta Pues yo me voy a mover menos A ver si se mueven en este turno, ¿vale? No tengo mucha cobertura Me voy a poner aquí, ¿vale? 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 Vale Vale ¡Moveos cojones! ¿Son unos hijos de puta? Vale, Sophie Muévete, ¿vale? Yo creo que no se han enterado todavía Tampoco Mutones O sea, hay más de uno Hay cuatro Tranqui, tranqui A ver Uf, flanqueadísimo ¿Qué puedes hacer? No puedes dar a nadie Hay que forzarles, ¿eh? Un poquito ¿Podría dar a uno con un 65? No Y no 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 me gusta Tengo aquí dos flanqueados Pues están en guardia, creo No sé si se han puesto en guardia, la verdad Uh, qué mal Vale Vale Hasta la pueden dar, ¿eh? Vamos a ponernos aquí Bien A ver, Sophie Tú puedes flanquear, ¿eh? Por un lado Lo que pasa es que no puedes correr mucho Así que, uff Tampoco puedes correr, ¿eh? No, no puedes Tú ahí, venga Confiamos en las guardias Tú vas a hacer el daño gordo Si es que aciertas Y tú, bueno Puedes usar un petio también Hostia, no veo No les puedo dar Bueno, sea que sea Lo que venga por ahí Pues vendrá ¿Sabes? ¿Sabes? Venga, va Me la darán a la chica, ¿eh? Si es que no lo matamos antes Me la darán Joder, chaval Podría ser un poquito más Vale, 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 vale Uno ha caído El otro se lo tiene que currar, ¿eh? Mira a tu amigo Muerto en un florero Cuidado que hay dos ahí, ¿eh? Hay más de dos Vale, vamos a movernos, ¿eh? No tengo coberturas ¡Qué asco! Venga, tú vas a tener tiro Desde ahí Tú no te puedes mover mucho Así que te quedas en guardia Aunque ahora lo puedes recargar Y nosotros nos vamos a girar de nuevo, ¿vale? Es que no me gusta ir donde las cosas estas, tío Que hay dos tíos más ahí Gracias a Sophie que los veo Hay dos tíos más aquí Que se estarán desplazando, seguramente Nos desplazamos, ¿vale? No sé lo que serán esas dos cosas Y no quiero saberlo No me apetece nada Se están moviendo por un lado Vale Pues podemos hacer una cosita A la orden, comandante Ve mirando Ve mirando que hay aquí Suponía que no habría nada Me podría pillar un poquito en bolas Pero bueno Vale, ¿cómo podemos hacer? Vamos a ir Podemos ir moviendo a la people Yo creo que tienes que recargar tú La recarga ya Son muy peligrosos los mutones Cuando van solos Están moviéndose por ahí Vale Son peligrosos, eh, tío Cuando van solos Y ahí no hay coberturas De ninguna clase Así que vamos a forzarle A que se meta por aquí Joder, no sé lo que hay aquí Ah, aquí se acaba el puto mapa Ja Pues vamos a meternos aquí Why not? Venga Todos para aquí Venga Aquí vamos bien Protegidos Gracias a los límites del mapa The limits of the mapa Uf, no me gusta Vale, te puedes poner aquí también tú Lo cual agradezco Vamos a ir por ahí A ver lo que hay Cuidado Gira esto Ponemos aquí Hostias Ah, vale Ah, me queda una Vale Vale, vale, vale Tranquilo, eh Ya lo cogí yo Vale, tú Yo creo que vayas por aquí tú Porque si no Igual el mutón está por ahí De guardia Y nos ve Al movernos por otro lado Vale, vamos por aquí, ¿vale? A ver qué vemos El mutón se mueve ¿Qué puedo hacer con él? Poca cosa Me ve Aún no me ve Con un 39 Que lo va a tener difícil Igual lo esperamos aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Lo esperamos o qué hacemos? Venga Te puedes quedar aquí, chico Es que estebalieta Hostia Con la estebalieta, colega A ver ¿Qué puedes hacer? Hostias, ¿no? Ah, vale, espera No, es que no me puedo mover Emma Meyer Tampoco se puede mover mucho Muévete tú aquí Tenemos guardias en todos los lados Así puestas Puestesicas Vale Y tú Ponte aquí Bueno, el bicho ese Si viene, que venga Me estoy cansando ¿Sabes? Venga, anda Que venga ya No hay rayes ¿Vas a venir o qué? Vamos a esperarle, ¿eh? Venga Está cerquita, ¿eh? Es que si viene Lo que venga aquí Lo fundimos, tío ¿Qué dices? Es que está muerto, chaval Usa la peña que hay aquí De guardia No sabe lo que es Elvin encima ¿Viene o no viene? Vamos a ver Vamos a probar con esta Vamos a probar aquí Es que son mucho más peligrosos, tío Los bichos Cuando hay uno solo Cuando hay uno solo Que cuando hay varios Yo creo que me voy a... Bueno, es que no me quiero dividir, tío Estoy un poco vendido En esta zona No te creas, ¿eh? A ver qué veo Se ha movido hacia aquí Bueno, pues nada Que siga el juego, amigo Que siga el juego Nada, me moveré En el siguiente turno, ¿eh? Venga, vamos a movernos ¿Vale? A ver, tú Primero uno para aquí Por ejemplo Venga, tú aquí No tengo tiro con ella No me gusta tampoco Pero bueno Tú sí Tú sí tienes tiro Tú te quedas aquí De momento No me gusta demasiado Me lo voy a ver Cuéntate aquí Está oculta, así que Y tú Pues bueno Uy, le he dado a resguardo Ahora sí Bueno, no pasa nada Qué pesadito, ¿eh? El chisme Hay más mutones ahí No me gusta No me gusta Que haya solo mutones aquí Vamos a ir con esta ¿Qué ves? 88 Bueno, le doy, ¿eh? Vale Bueno Es hora de quedarse en guardia Otro turno más Vale, Sophie Vente para ahí Ponte por aquí Quiero ver qué ves Por esta zona, ¿vale? Corriendo ¿Ves algo con tu piel De esta sintética? No, ¿no? Vale Pues vas a ir avanzando Tú, Sophie Sophiecita Vale Vamos a movernos Estas está bien ahí No me gustan mucho Estas posiciones Pero bueno Mammeyer Vale Tú estás ahí Bien Me meto un poquito más Vale Por si acaso Por si acaso Se abre esa puerta Pues oye Que estemos en guardia ¿No? Está afuera, ¿eh? Bueno Puede ser que no te Porque será ahí Puede ser por aquí también A ver, Sophie No los veo Vale No me gusta Es que Esta es un mal sitio Para entrar, ¿eh? Ahí estás bien Y tú Meier Ah, este lo tenía que haber movido No me gusta mucho Venga Muévete aquí un poquito Aunque No estás en cobertura Por ahí adelante Guardia Abre Venga Ya es hora Coberturas medias Vale Bueno Vamos a ir moviéndonos Va A la orden Comandante Bien Vale Bien ¿Otra guardia? Ya pasó Esta salto está un poco bien Así atrás Por si acaso Y esta que no ve mucho Pues No sé decirte También como va Una cobertura completa No se la ve Por ahí, ¿eh? ¿Qué demonios era eso? Dos mutoncitos Mutoncitos de oro Que le dé alguno Vale Tengo el tío con el cohete No me gustan nada Los mutones ¿Te lo he dicho algún día? Pues sí Te lo he dicho ¿Dónde vas a dar? Joder Macho Es que Se pierde muchísimo Pegando Para atrás Contra guardia Por ahí Ja Mutón muerto Dale un tiraco Venga Vale Ten cuidado No te emociones Yo creo que es el último Que queda Quédate aquí en guardia Por si le da por venir Por aquí Aunque va a disparar Seguramente Tengo un 95 Que lo voy a matar Muerto estás Bueno No he podido recoger mezclas Pero Está bien Está bien 10 0 agentes perdidos Bueno A ver si me dejaré un poquito Tío Vivir Por favor Hay heridos Yo creo que Se podrán recuperar Para la siguiente Vale Con esos 200 Vamos a reclutar Como 4 reclutas Sofía Evans Por fin Ascendió Herido 5 días Gravemente herido Mameyer Le han pegado una paliza Y no ha subido La Mameyer Resistencia Inmunidad Frente a impactos críticos Instinto de Sino Activar Correr y disparar También concede ahora Un 50% de año crítico Para el resto del turno Me gusta el crítico Tío No sé si lo he hecho bien Pero bueno Sofía se nos ha quedado así Galardones disponibles Perfecto 6 cadáveres 4 cadáveres de mutón 16 helerios 24 relaciones aliens 26 fragmentos de armas 20 mezclas 2 núcleos de mecatóide Vale Estados Unidos Ha disminuido en 2 Pero ha aumentado en Sudamérica Y en Europa Seguiremos en contacto Comandante Déjame ver Déjame ver esto Joder Gua chaval Venga ya tío Menos mal que tengo 3 satélites Que voy a hacer Va a haber un terror Alienígena Vamos a guardar Vale Joder eh No esperaba que se me pusieran En rojo estas zonas No es mal que tengo 3 Pues 2 de 3 eh Vale a ver La autopsia de mutón Es que tío No me han dejado ni hacer La puta autopsia de mutón ¿Lo has visto? Hostia A ver si me dejan Vale 2, 7, 8 Voy a reclutar soldados 4 Venga Van a llegar en poco En unos días Epa Y vamos a Ver si nos dejan Joder colega Pero déjame en paz Tío Macho Venos a tomar Por el culo En 3 días 2 misiones Tío Acabo de venir De Francia Tío De machacar La base Exalt Colega Y en Reino Unido ¿Y qué? Ah bueno Espera Déjame buscar actividad Nueva investigación Vale Joder tío Es que no me dejan Bueno vamos a leer esto Y cortarlo ¿Vale? Lo pausáis Si queréis leer Vale Bueno Armadura de mutón Contiene servomotores Que actúan como cargadores Automáticos de armas Lo que permite Que sus armas Dispongan de más munición Anda Sin que el soldado Tenga que tenerse Para recargar Podríamos aplicar técnicas Similares Para nuestras propias armas Vale Neurosimpatía Suprarrenal Sobrecarga De las gran dudas Suprarrenales Del soldado Cuando se confirma Una muerte El soldado Emite feromonas Que benefician El ataque De todos los compañeros De pelotón cercanos No se puede usar Más de una vez Cada cinco turnos Anda Muy bueno Vale Antosia de dron Ciberdisco Versa el ker Hombre delgado Flotador Armadura titán Veinte putos días Tío Para la armadura Colega Vamos a ver Que se está construyendo Antes de nada Ocho días Cinco días Tres días A ver Espera un segundito Vamos a ver La investigación Y estaba también Cogiendo el traje ligero Que son diez días Vamos a hacer una autopsia De ciberdisco A ver Aún no hemos podido Recuperar uno de estos En estado funcional Los soldados Parecen disfrutar Practicando puntería Con ellos Por el momento Sabemos que el ciberdisco Como lo llaman Va fuertemente armado Pero no muestra Un patrón de comportamiento Claro En el campo de batalla Bueno Se está haciendo esto Vamos a ver Si podemos Queda nada Es que tío No me dejan en paz Colega Con los Con las cosas Tío Vamos a ver Bien Satélites Nuevo proyecto A ver Estaba haciéndose Un bisp de la acción También Quedan dos días Y unas horas Para los demás satélites Bueno Tenemos problemas Porque ha aumentado Que flipas el pánico Pero Tendría tres satélites Disponibles Antes del consejo Así que Todavía me sobraría uno Gracias Armamento táctico En la fundición Bueno Láser de bisp Servo A ver Conservación de munición Es súper caro esto Armadura de motón Contiene Blablabla Pueden llevar Una cosita más Que eso es de puta madre Lo podía haber hecho Hace más Hace X tiempo También Pero Uff Esto es la hostia Tío Granada alien Lanza arcos Botiquín Joder La hostia Tío Podría usar Lanza arcos Con Sophie Sería la hostia ¿Dónde está la armadura De quitina Todo esto? Aquí Espera Que no lo había visto Blindaje de quitina 58 Si fabrico uno ¿Qué pasa? Vale una pasta ¿Eh? Cuatro cadáveres De crisálida ¿Cuántos tengo? Tío No voy a vender Ni un cadáver De crisálida más Bueno Tengo algunos Vale No voy a vender Ninguno de crisálida Vamos a ver ¿Qué es eso? Por ejemplo De lo de quitina ¿Es como un chaleco Nanofibra? ¿O es una armadura? Yo pensaba que era una armadura Y por eso no la hice A ver Equipamiento Hostia Espedrín Pueden llevar un chaleco Y un blindaje 9 y 8 y 17 Joder 9 más 8 Me gusta tío Me gusta la armadura De quitina Y esto del segundo elemento Al combate Es la hostia tío Un ciberdisco ¿Esto qué es? Un bisp Vale El bisp de la acción Se ha terminado de hacer Ah que chulo Lo vamos a enviar Al combate Le doy 5 segundos Que mal suena eso Vale la fundición Vale Esperate un segundo eh Laboratoria cibernética El laboratorio Está tan lejos tío Lo veo tan lejos colega Ah 4 Le quedan 2 días Para que lleguen nuevos soldados Todavía Voy a solicitar 2 pedidos de quitina Voy a solicitar 2 pedidos de quitina Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Lo estamos interceptando Lo estamos interceptando Mejora en medida temporal La velocidad de persecución Suponer Cazar hasta los hombres más rápidos Y con acción secundario Los soldados se desagren En vez de morir En la primera vez Que su salud se reduce a cero En una misión El medidor se prolonga Dos turnos Impide la pérdida de voluntad A causa de heridas críticas Uff amigo Berserker Vamos a investigar A este hombre también Los soldados llaman a esta bestia El berserker Aunque comparte La misma estructura Que el mutón Y por causas Que aún desconocemos El berserker Parece poseído Por una intensa sed De sangre Y demuestra Pocos escrúpulos Por su propia seguridad Eso parece amigo Bueno y lo vamos a dejar aquí chicos Vamos a ver Que pasa en los siguientes días A ver que se va haciendo Y nada Seguimos con XCOM Así que Aquí en el canal Hasta la próxima